Se viene el 22º Festival del Trabajador, miércoles 1º de mayo, la actuación de Los Hermanos Gote, Grupo La Huella de Federación, Leonel Caire y su teclado, Mario Martínez con las guitarras mayenses, y la actuación estelar de Juan Corazón Ramón, el ídolo de América. Invita, Cooperativa Eléctrica de San Cipriano.